Recortes, y justamente hablando de recortes, hoy hablé con el subsecretario de Hacienda en imagen empresarial, Fernando Portela, y esto es lo que me dijo con respecto a la reducción del presupuesto. Mira, las finanzas estatales tienen dos mecanismos que los protegen de este tipo de escenarios. Uno es el fondo de estabilización de ingresos de las entidades federativas, que se utiliza cuando hay faltantes en la recaudación federal participable, ese hoy cuenta con 34 mil millones de pesos, y el otro es el IEPS, que se le transfiere a las entidades, donde el IEPS que se le transfiere a las entidades aumenta cuando disminuyen los precios internacionales del CRUZ. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.